Al compás del alegre remar, que se escucha la inmensa laguna, cortaré mi sentido a cantar. Al caer de la noche o en la luna, a lo lejos las aves marinas, de sus nidos se prenden el vuelo y se extienden las playas perlinas, del oleaje lumínico vuelo. Al compás del alegre remar, que se escucha la inmensa laguna, forjaré mi sentido a cantar. Al caer de la noche la luna, a lo lejos las aves marinas, de sus nidos se prenden el vuelo y se extienden las playas perlinas, del oleaje lumínico vuelo. Santanera, Santanera, de sonrisa mañanera, y ojos de mirar profundo te acarician al mirar. En tu frágil cuerpo suena, como onda cantarina, la vibrante sonatina, en tus playas canta el mar. Santanera, Santanera, de sonrisa mañanera, de sonrisa mañanera, y ojos de mirar profundo te acarician al mirar. En tu frágil cuerpo suena, como onda cantarina, la vibrante sonatina, en tus playas canta el mar. Santanera, Santanera, de sonrisa mañanera, y ojos de mirar profundo te acarician al mirar. En tu frágil cuerpo suena, como onda cantarina, la vibrante sonatina, en tus playas canta el mar. ¡Canta el mar!